hola que tal familia primera clase como están es un regalo para el señor olivo en su cumpleaños un regalo muy especial de parte de sus hijos hoy 16 de noviembre con todo el cariño del mundo un homenaje al estilo del mariachi buji primera clase vamos a ver no me hagas padecer no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer y que me quieres mucho como el hombre y que me quieres muy romper de tu querer si señores el aplauso bien bonito por favor por el señor olivo donde esta para el caballero con todo el cariño del mundo un regalo muy especial de parte de toda su familia de sus hijos que lo aman con todo el corazón y le vamos a cantar el capi verde bueno con la pena con la pena con la pena que los cumple la feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año que Dios te regale vida que Dios te regale vida que te cumples muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida que Dios te regale vida Que la gente me tiene que cuidar, que a mi parte la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz, muy feliz, que los cumpla que les salió Son miliares, llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, mil felicitaciones, que los cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que los cumpla muchos más El aplauso bonito para el señor Olivo Un detalle muy especial de parte de toda esta familia que quiso tener contigo Y en este momento especial, por favor Quiero que pase una persona que va a decir las bonitas palabras Y es... ¡Fanny! Y la señora Fanny, ¿dónde está? ¡Fanny! 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 Ella tiene unas bonitas palabras para todos nosotros La has venido ensayando durante un mes para ti Con todo el cariño del mundo La oímos Desde enero viene estudiando sus bonitas palabras Para ti, señor Olivo, con todo el cariño del mundo Te escuchamos Eh... Buenas noches Muchísimas gracias a todos Nuestra familia, la familia de papito ¿Cómo estás? Eh... Darle gracias a Dios por un año más Que mi papito está acá Eh... Le quisimos dar un detalle muy bonito, papito Sabemos que está muy feliz, está contento Está con su familia, está con nosotros No están todos sus hijos Pero sabes, papito, que te amamos con todo nuestro corazón Que le damos gracias a Dios por ti, por tu vida Porque siempre has estado ahí con nosotros Te amamos con todo nuestro corazón Te damos este detalle Porque eres Eh... Tú eres Eh... Esa... 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 Esa fortaleza que nos da cada uno para seguir adelante Que Dios te guarde, te bendiga Y que te dé muchos, 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 muchos más años de vida Te amo con todo mi corazón, Padre Amado Y me alegra y estoy feliz porque estás dichoso Y gracias a Dios por un año más de vida que te da Te damos este detalle con todo nuestro corazón, Padre Amado El aplauso bien especial Porque sin ti, señor Olivo, esta casa nunca, nunca sería igual ¿Cierto o que sí? El aplauso bien bonito Vamos con una canción bien bonita que me han pedido especialmente para ti ¿Por qué? Dice así Ahí, ahí Eso, por favor Los hijos me lo abrazan y dan un besito Eso, cada uno, por favor, al lado suyo Y las personas que han representado este lugar en su vida También me lo abrazan, los sobrinos, los amigos Pase a ver, me lo abrazan Esto es por mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuela Subir hacia el campo Esto es por mi viejo Es muy buena gente Pero si se enojan ¿Para qué les cuento? Me quito el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay, cuánto lo quiero Esto es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo dirigió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere Regresarse al campo Yo se lo he notado El aplauso por favor Para el señor Olivo Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé lo que quiere Regresarse al campo Yo se lo he notado El aplauso por favor Para el señor Olivo Unido detalle De parte de esta familia Con todo el amor Del mundo Por ti El aplauso bien bonito Por favor Para él Bueno ¿Qué pasó con la familia? Que me lo abrace En este hermoso Mediante El besito Me lo acuchicha Me lo abrace Eso Mi padre es el mejor Por eso yo lo quiero No importa cómo esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su porte y sus modales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedir? Es tu hombre tan amable Es tu hombre tan sincero Si algún día se me da El hombre que más quiero En mi estaré en guardadas Su playa, su porrullo Y sus granos recuerdos La herencia de mi padre Su muerte y sus modales Los llevo aquí en mi pecho Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi hermano Tú eres el primero El aplauso que se escuche El aplauso que se escuche En su voz Para él Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Seguimos con bonitas canciones Para ti Señor Olivo Con todo el amor del mundo De parte de esta familia Que te quiere con todo el corazón Pero no sé si de pronto Tú quisieras decir unas bonitas palabras Para terminar esta bonita noche A toda la familia ¿Qué? 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 No ¿Terminaron? Unas bonitas palabras tuyas Seguimos 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fuera La clase Para nuestro rebuño ¡Fuera Aura! Aura Monica Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venido andando Y yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el cielo Cuando la mía vino pinto Y nada se le dio Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo matillo Soy tu silencio y tu tiempo El aplauso Todas las personas que sienten Que el señor Olivo merece este homenaje ¿Es cierto que sí? Se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven milos recuerdos de niños Cuando una estrella seaba Como recuerdo a mi padre Y acompañarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está abierto Se halla un cubierto de arrugas en sus manos Y detienes tus cabellos Oh señor, detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo Dios mío Porque se nos fue lo bueno Cuando se cansen Un día tus pasos Ellas quieren ser Quien los cuide Mientras tanto dales el brazo Y vamos a ver Que vas A decirme El abrazo bien bonito Para ella por favor Para toda nuestra hermosa familia Seguimos con algo Para que me lo saquen a bailar Si estamos bailando Claro que sí Con esto que se llaman Así Para que me lo saquen a bailar Y me ponen con las papitas ¡Ven! ¡Ven! Celebremos señores tu mundo Señores le hacemos luchoso Reluzando te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Ve feliz en el mundo Que cada día me duerme tu mente Y pondremos el laber en tu frente Con el oro y las noches del mar Solamente un recuerdo quedado En el infancia que el fin ya pasó Día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Bueno, seguimos con este maravilloso meneje Para ti con todo el cariño del mundo En este momento especial Una bonita canción que ustedes Desean escuchar en esta bonita noche A ver, pueden ser El rey, la venia bendita Te amaré toda la vida Hermoso cariño, para siempre Si nos dejan Mujeres divinas, mátalas Es la mujer Le hace falta Te amaré toda la vida El besito, que pasó con el besito Con lengua, con lengua Vamos en esta bonita canción de parte De tu esposita Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las horas de mi amor Tendrás las horas de mi amor En primavera En el verano, aumentará el calor De mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego Y en el invierno, tendrás el fuego De mi corazón En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida El aplauso bien bonito El aplauso bien bonito El jugador Con la panacola, con la panacola, con la panacola Cha, cha ¡No! No Juancho Abbi ¡Pero! Puede que la banacola Le acabó dedicar una canción bien bonita Y me la va a cambiar Juancho Abbi ¡Ay! ¡Tovos juntos! Rosita ¡Ay! ¡Rosita! ¡Ay! ¡Rosita! ¡Rosita! Rosita, es el hombre que yo quiero ¡Mariache! Eso sí te lo aprendiste, señor Olivo Eso sí se lo aprendió El sujeto está mejor dicho que se baila, ¿cierto que sí? ¡Quién, dos, tres! ¡Mariache! El aplauso bien especial para ellos, por favor Bueno, y en ese momento especial, por favor Venimos, por favor, que me acompañes Me ayudes a grabar ahí Señor Olivo, que tengo a tu pareja de baile, ahí está Y su merced también viene a bailar Y su merced también viene a bailar Y la que se me escondió también viene a bailar Pero necesito dos chicas más que necesito bailar A ver, ¿sane? ¿Tú dos chicas más? Me digan lo que digan Sigue enamorado de ti Ven, tú me gustas mucho, mujer Eso, listo, ya se dieron las cinco damas a bailar Listo, en ese momento, por favor Cada una me elige un mariachi para bailar, eso Vaya, por favor, señora Rosita Me elige un mariachi para bailar, eso Vaya, por favor Y tú también me digas un mariachi para bailar Es la última que se quede sin mariachi y tiene penitencia ¡Para una! A los dos y a los tres Bueno, señor Olivo Vamos a llegar ahí con el mariachi, listo Para sujetar al mariachi y la cintura por detrás Vamos viendo la cinturita, vamos viendo la cinturita No vivo, no vivo Y un, dos, tres, cuatro Báillalo, báillalo Se vende a la pieza Está la chapa perfecta Y yo lo voy a entrar Está marchando y se rucha Se rucha, se rucha Se rucha y está marchando Y se rucha, se rucha Porque se volvió a la clara Clape, clac, 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 clac Clape, clac, 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 clac Soy su carpintero Soy su carpintero Y yo soy su carpintero Ahora mirándonos a los ojitos Bueno, eso, mirándonos a los ojitos Por favor, señora Rosita No se me intimide, tranquila Que el mariachi no muerde Con las manos en la cintura Mirando el mariachi a los ojos Y van a imitar lo que haga el mariachi Señora Rosita, mirando el mariachi a los ojos Y un, dos, tres ¡Mariachi! Que el maleo perro Que la bandera Que la bandera ¿Que el maleo perro? Que la bandera Que la bandera Que la bandera Quien es? Digáse en mis testrings Me despierto En mis sueños O sea, guardarlo Y te dedico Quien es? Que bueno que el señor Olivo no es para nada celoso, ¿cierto o que no? Y yo te digo... ¡Ay! ¡Arriba! ¡Tenía una rocita! ¡Un aplauso a Olivo! ¡Cámara siguiente, claro que sí! ¡Y dónde está la familia más hermosa del mundo! Eso, para ti con todo el amor del mundo. Bueno, señor Olivo, te hacemos entrega. Este bonito mug con todo el cariño de parte de tu familia, de parte de tus hijas que te aman con todo el corazón. Un aplauso, por favor, para él, para esa familia que lo ama tanto dentro de los años. Somos el Mariachi, como digo, nos despedimos, que sigan pasando, bueno. ¡Dios los bendiga y chao, chao! ¡Torta! ¡Torta! ¡Otra! 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 que ella toma las decisiones, ¿no? Pero me lo siento ahí No me lo siento No me lo siento Chá, 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 chá Chá, chá, chá A ti y a para mí Yo te amo y te deseo Que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Que usted bendiga a vos Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Que el trabajador Si de algo te ofendido Perdóname de picos Uno que se merece Hoy otro galardo Te canto con música Y abrazos que toquen El mariachi En este día especial Todos celebraremos Hoy se lo has ganado Con muchos sacrificios Con sus ideas de los Quien tu familia Cantar En este día se levanta Con música y abrazos Quien toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Todos cantaremos Feliz cumpleaños Que se que pongan muchos pasos Un aplauso para él De esta manera Gracias por la invitación Recuerden seguirnos En las redes sociales Y hasta una próxima oportunidad Feliz fiesta Otra Foto 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 Foto